Hola, ¿cómo están? Soy Erick Rippol y el día de hoy me encuentro ubicado en la cima del Cerro del Chapulín, en un lugar maravilloso que en cuanto lo veas te va a transportar a otro tiempo. Estoy de paso por el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec. A una altura de 2.325 metros sobre el nivel del mar, fue construido por el virrey Bernardo de Galvez y Madrid, un palacio que dio albergue a numerosos virreyes y visitantes distinguidos durante más de dos siglos. Sin embargo, la explosión de un polvorín a mediados del siglo XVIII, que causó serios destrozos en el edificio, llevó a tomar la decisión de que el nuevo palacio se construyera en la cima del Cerro, justo en el lugar que ocupaba una antigua ermita dedicada al arcángel San Miguel. El Museo Nacional de Historia se encuentra ubicado en la primera sección del bosque de Chapultepec, Colonia Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. El museo alberga una amplia colección de pinturas, fotografías, documentos y objetos que nos muestran de alguna manera los pasajes de nuestra historia desde antes de la colonización hasta nuestros días. Esta sala está ambientada con enseres domésticos, joyas y objetos personales de los emperadores Maximiliano y Carlota y Don Porfirio Díaz. Estoy de paso por la sala de lectura de Maximiliano. Al emperador le encantaba leer y tenía una colección de más de 8.000 libros que actualmente se encuentran en el castillo de Miramar, en Italia. Nos cuenta Rodolfo Zigli en su obra de Teatro Corona de Sombra que el emperador Maximiliano mandó a hacer este gran paseo para que su amada Carlota lo viera desde este balcón todos los días ir y venir hacia el centro y lo nombró el Paseo de la Emperatriz. El castillo adquirió su fisionomía actual a partir de 1864 cuando Maximiliano y Carlota llegaron a gobernar el país y decidieron establecer allí su residencia imperial. Para lograr su propósito convocaron a varios arquitectos austriacos, franceses, belgas y mexicanos. Estoy de paso por la recámara de Carlota. En ella podemos encontrar una cabecera con el escudo del segundo imperio y a los pies de la cama el monograma M.I.M. que significa Maximilian Imperator México. El inmueble sufriría numerosas modificaciones arquitectónicas a partir de 1882 durante la gestión del presidente Manuel González. Después, a lo largo del mandato del general Porfirio Díaz, el castillo y el Alcázar alcanzan su mayor esplendor. Durante la invasión norteamericana, el ejército estadounidense bombardeó este castillo el 12 y 13 de septiembre de 1847, siendo este último día en el que murieron defendiendo el palacio los niños héroes. Estoy de paso por la Sala Malakitas. La malakita es un mineral abundante en la región de los Montes Urales en Rusia y en esta sala podemos encontrar dos fuentes, un macetón y una puerta hechas de este material. Finalmente, el Ayuntamiento de la Ciudad de México lo adquirió en 1806, gracias a lo cual el bosque y el palacio se salvaron casi de milagro de pertenecer a un particular. Durante la Guerra de Independencia de 1810 a 1821, el edificio estuvo abandonado y así continuó hasta 1833, en que se decretó que fuera sede del colegio militar. Estoy de paso por el Alcázar del Castillo de Chapultepec. Este lugar es el más representativo del museo y a mis espaldas se encuentra el Torreón del Alcázar, que en términos arquitectónicos militares se le conoce como el Caballero Alto. Este sitio fue Templo Prehispánico, también fue una capilla dedicada al Arcángel San Miguel, fue el colegio militar y también se utilizó un tiempo como Observatorio Astronómico Nacional. Este jardín aéreo fue realizado por el botánico austríaco Wilhelm Nechtel, pero el diseño y el cuidado fue de la mano de Maximiliano de Asburgo. Estoy de paso por la recámara de Don Porfirio Díaz y esa es la cama en la que falleció. Estoy de paso por el Pasillo de Emplomados. Aquí podemos observar cinco grandes vitrales de emplomados con las figuras elegantes de las diosas de la mitología griega. No se instaló hasta el año de 1900. Mis recomendaciones para visitar este museo son traigan una cámara fotográfica o un buen celular porque les aseguro que van a estar tomando fotos todo el día. La vista de la Ciudad de México es impresionante. También pueden tomar una de las visitas viadas con los chicos, es gratuita y es muy bueno saber un poco de historia de este recinto. Y los fines de semana hay conciertos en el Alcázar, así que pena disfrutar un poco de música en un escenario inimaginable. Eso ha sido todo en este de paso por el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec. Les recuerdo que pueden dejar sus comentarios de la visita en nuestro Twitter arroba cultura-mx utilizando el hashtag de paso por. Yo soy Eric Ripoll y esto fue De Paso Por Secretaría de Cultura Gobierno de la República Secretaría de Cultura